Bajo una fianza de un millón de dólares se encuentra este hombre, Javier Sebastián McDaniel, de 20 años, acusado de intentar abusar sexualmente de una menor la semana pasada. McDaniel entró en un apartamento cuando encontró la puerta sin llave. Sin embargo, la adolescente a la que intentó atacar pudo defenderse y se encuentra en el hospital con lesiones menores. Mientras se establece una fecha para su juicio, McDaniel se encuentra en libertad condicional bajo monitoreo y quedó restringido de tener contacto con menores de edad.